en Lisboa, si no me equivoco, en Portugal, así que muy muy importante esto y ya estamos directamente en el ProDraft, vamos rapidísimo, parece que los jugadores están ansiosos, recordad, los Ravens de la Universidad del País Vasco a la derecha, los Warlocks de la Universidad de... ¿dónde era? Se me olvidó. ¿Dónde eran los Warlocks? Sé que es un derby vasco, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre de la universidad, es que son 51, no me puedo acordar de todas, chicos, lo siento. Y que poco a poco los iremos conociendo, eso está claro, y por comentar un poquito lo que es lo nuestro, Aitor, lo que estamos viendo aquí en el Draft ahora mismo, los vans claros, el de Sawi, creo que hay poco más que hablar, de hecho hay una petición formal ahora mismo por Twitter que podéis apoyar, que si el tuit, un MD que sacó una persona hablando con Riot por mensaje directo, dijo, si este tuit llega a 250.000, hablaremos con el departamento de balanceo del juego, porque lo de Sawi no es normal, la nerfeo en el siguiente parche, pero poquita cosa. Y otro así van, que estamos viendo también mucho últimamente, es el de Tristana, que también le van a pegar con el bate del nerfeo a partir del parche que viene, pero en este 8.3 sigue estando bastante fuerte. Jinx, como primera elección, me parece un poquito locura, porque ha dejado delante el combo infernal. Sí, contra Jarvan y Galio, una pobre Jinx, ¿qué va a hacer? Bueno, Rakhan te puede dar de ese apoyo, un poquito de pil te puede hacer, pero Rakhan no tiene el suficiente pil como para parar a un Jarvan y a un Galio que se puedan abalanzar encima de ti. Además, ojito, porque la ulti de Barlus puede ser muy efectiva contra una composición basada en Jinx, vamos a ver cómo lo plantea el equipo de los Warlocks de la UD, pero por ahora me convence más lo que están eligiendo los Raidens. De hecho, es que este último mes, estas últimas semanas hemos visto muy efectivo el combo de Galio con Jarvan, se tira Jarvan con el combo, cataclismo, todos encerrados, son los que pille, ulti de Galio encima. No puedes salir de ahí, quiero decir, ha habido pelicuas de terror que empiezan más late que eso, y luego con Barlus también puedes hacer la misma iniciación, veremos cómo siguen los vans, ves a Jinx delante, ¿qué quieres evitar? Composición de hipercarry, Lulu fuera. No van a dejar que esa Jinx se vuelva loca, o por lo menos, no de la forma que le gusta a ella, y vamos a quitar un poco de herramientas, que Lulu se puede ir medio, puede ir lo que sea, y nos queda ver como última elección dónde querrían llevar o bien la top lane o bien la mid lane, depende de lo que prioricen. Creo que a lo mejor el último pick va a ser para top, por el miedo a esa top, porque el van de Fiora, si no, no me lo explico. Es posible, pues mira, se quitan a Malphite de encima, parece que no quiere entrar en sorpresas, o al menos que Ravens, bueno, pueda sorprender con un arma que pueda atizar de manera bastante directa y fácil a Jinx, y se quitan a Jayce de encima, los chicos de Ravens. Sí, dos personajes carry que se quieren quitar de la línea superior, quizá, bueno, es que aquí no vemos los nombres de los jugadores, no los podemos conocer aún, cuando entremos sí, pero quizás el de arriba puede ser un bicho a tener en cuenta, y oye, mira, quitar Jayce, quitar Fiora, que son dos personajes con una capacidad de carry brutal, pues mira, mejor nos curamos el salón, ¿no? No se van a andar con tonterías, y luego también lo propio, porque te quitas a Malphite, que es quizás el más antidivertido de jugar contra él. Entonces, si te coges tú un carry y delante tienes una piedra, merma mucho tus posibilidades, entonces, creo que arriba va a haber un carry bruto, veremos qué nos puede salir, porque con Fiora, ¿Camil está disponible? Sí, ¿verdad? Sí. Es que no veo el de la esquinita, no lo veo, el que está al lado de Zona no ve quién es. Aurelinson. Aurelinson, vale, pues igual sale una Camil en top. Puede aparecer. O algo así que pueda dar miedo. Tampkins, de apoyo para acompañar a este Varus, evitar quizás alguna iniciación por parte de esa Juani, y aquí el tema, eso, Gallo se va a ir a medio, y nos va a quedar la top para la última elección, y que ya veremos qué eligen. Les toca ya cerrar el roster a los chicos del lado azul en este primer partido. Me da mucho miedo la botlane del equipo de Warlocks, pero en su contra, quiero decir, tienes un ganqueo de Jarvan al nivel 3 con un Tampkins puede ser terriblemente doloroso para una Jinx, sobre todo si un Varus comienza bien, que además te puede pusear de manera muy sencilla, puede acabar contigo al nivel 6 de manera muy sencilla también en un combo con Tampkins. Así que yo creo, sobre todo en el momento en el que basas tu composición en un hipercarry, van a tener que cuidar muy bien a esta Jinx los chicos de Warlocks, o van a tener un problema talilla medio, ojito, porque puede ser un freestyle que le puede salir muy bien en el equipo de los Warlocks. El tema de talilla medio es que es verdad que para acompañar a Galio no va mal, Galio cuando se va a una parte del mapa con la definitiva, ella va a hacer lo propio, y ojito, que mira, ¿qué te he dicho de carries en top? Uf, pues aparece Yasuo. Pues empezamos con el terror. Veremos si es de los de 0-10 o de los de 10-0. Es verdad que si... Si yo estuviera en Warlocks, sería de 0-10. Seguro. Seguro. Pasa siempre, es como la ley de Murphy. Es la ley, no es constitucional prácticamente, que si está el Yasuo en tu equipo, no va a ir bien. Y bueno, Maokai, un matchup, que es verdad que los primeros niveles Maokai va a poder frente, si se itemiza completamente con armadura, va a poder castigar mucho a Yasuo, pero es que Yasuo es el típico campeón, que cuando tiene dos objetos tiene ese 100% de crítico, da igual lo que tenga delante. Pero, o sea, sea Maokai, lo que sea, lo va a destruir a base de críticos. Veremos qué tal le sale. Es verdad que por composición, el Galio y Arban, veo mucho mejor la composición que tenemos aquí a la derecha de la pantalla, pero claro, el miedo va a ser, porque se ha visto el miedo que le tienen a la top lane, con esos Van de James, Van de Fiora, en plan de carries, ¿no? Y el tío se saca un Yasuo. Pues ojito a lo que puedo hacer con Yasuo, como ya te digo, los Warlocks son jugadores nuevos, no conozco nada de estos jugadores, así que vamos a ver qué nos demuestran en la grieta, ni siquiera sabemos su selo, no sabemos su nivel, así que queda ver que se muestren las cartas en la mesa una vez entremos a la grieta del invocador. ¿Suelo? ¿Podemos comentarlo ahora mismo? Ahora sí. Un poquitín por... Ya no. Bueno, ya no, pero eran diamantes, platinos altos. Exacto, es. Platino alto, diamante bajo, así que no es ninguna locura. Nosotros, mientras estamos esperando a que se haga el draft dentro del cliente y empiece la consecuente partida en tres minutitos, pues comentar a nivel de draft lo que hemos dicho, ¿no? Arriesgaba mucho por llevar a esta Jinx como primera elección. Es verdad que Tristan estaba fuera, pero aún así hemos visto a Caitlyn últimamente, o incluso a propio Varus, a Ezreal como carries más utilizados. Tengo curiosidad por ver, ¿tú viste lo de Jinx que están haciendo en Corea y en Norteamérica? La runa que se ponen con Jinx, la que no se pone nadie, la de garantizar con ataques básicos, la de hielo, es la que se pone con Jinx, solo con Jinx. Veremos si la va a utilizar, es verdad que le puede venir a las mil maravillas jugando contra Jarvan, Galio, Tampkins, que son personajes que cuanto más lejos los tengas mejor, pero el problema va a ser que Jinx consiga ese espacio de decir, vale, me alejo y sigo pegando, porque es que eso, el combo de Jarvan con Galio... Claro, pero es que si te llega el ulti de Varus, si te llega el ulti de Jarvan, si te llega el ulti de Maokai, no te alejas, por mucho que ralentices. El tema es que, claro, puedes tirar un Fajin, pero un Fajin ya va a retrasar mucho tu build. Una composición que está hecha para ti, que eres un hipercarry, no puedes desperdiciar un tercer objeto en un Fajin, que además el Fajin te salva de Varus, pero el combo de Jarvan con el Galio de los Cielos... No, no hay Fajin que valga. No hay Fajin que valga. Eso ya puede retrasar. Es verdad que Maokai va a tener un papel importante. El Yasuo tiene que darse por atrás. Yo he visto el miedo en la top lane. Hay que ver si es infundado o... Igual es una tontería, ¿no? También es que Jarvan es un campeón que tiene bastante más presencia en el league que Sejuani, así que yo creo que va a jugar un papel importante en los primeros niveles. Vamos a ver qué decide. Puede decir, oye, voy a apoyar a la bot lane bastante para dejar a Jinx por detrás, pero igual el Yasuo se te va de madre. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Y son dos líneas tan distantes que no puedes decir, voy a apoyar a las dos. No es decir, voy a estar entre medio y top. Entonces vamos a ver qué decisiones toma el jungla del equipo del País Vasco. Si decide apoyar a este Maokai un poquito. Vamos a ver cómo avanza la partida al principio. Hay que ver también una importancia que estamos viendo en el meta actual, en el último mes, dos meses, que es la importancia, sobre todo, de la calle central de este libro de hechizos. El spellbook, esta maestría, esta runa, que te permite ir cambiando cada dos minutos de hechizo de invocador, lo cual está muy bien, pero es más la utilidad que tiene innata de bajarte el enfriamiento en 20% de todo. Claro. O 15, no recuerdo la memoria, pero te baja el enfriamiento. Entonces, claro, para personajes que sean flash dependientes, como podría ser a lo mejor el send support, para provocar con el flash más a menudo, y ese tipo de cosas, se puede liar muy parda. Rakan generalmente se juega con eso, porque, claro, Rakan inicia muy bien. Quizás sea el support con más capacidad de liar la parda, con más capacidad de playmaking. Entonces, el tener flash le habilita en gran parte el buscar una acción más loca. Veremos si opta por eso o va a ir algo más estándar con el protector. El draft, que ya está preparado, apenas 45 segunditos para que elijan sus hechizos, sus runas, los aspectos muy importantes también, y ya pasaremos a la cuenta final definitiva. Antes de entrar, a la que es la primera partida. Yo estoy nervioso y ansioso, como nos han puesto por Twitter los chicos de Universidad. Tenemos ganas, tenemos ganas de comentaros qué es lo que va ocurriendo en la greta del invocador. Y, bueno, estábamos mirando un poquito los hechizos del invocador, y todo bastante normal, todo bastante, todo entra dentro de los límites. Quizás. O sea, o sea, ese clinch de Talilla. A ver, sí, el limpiar de Talilla, que es un poquito raro, es verdad que te puede salvar de Galio, de Varus, pero, claro, de Varus de la R. Pero el tema es que en toda esta Talilla va con Cometa o va con Aeria. Sí, si llevas el libro de hechizos, el limpiar contra Galio no lo quieres en línea. No lo quieres, claro. ¿Vale? Porque, es decir, te vas a quitar el provocar de Galio, sí. Bueno, ¿y qué? Pero Galio no te va a matar si te pega un taunto en línea. Exacto. El tema es a partir de nivel 6. Entonces, quizás veamos que Talilla no va con este libro de hechizos, y prefiere colarse en salud y decir, mira, me quedo con el limpiar, y ya está. Entonces, a lo mejor va por Aeria y va por Cometa, seguramente Aeria. Y el otro lado que me sorprende es abajo. ¿El exador de Tumquets? Claro, el exador de Tumquets. Lo veo un poquito raro. Es verdad que Tumquets se juega completamente a peel, completamente a proteger a tu carry. Pero a Jinx quieres matarla. Claro. Y más en línea, y más sabido que Rakan seguramente sí que va a ir a comprender, como es el caso, que Rakan va a matar. Rakan quizás sea el support junto con Thresh, que a nivel 2 sea el que más posibles tiene, de metirlo encima y te pongo el prender. Y con el daño que hacemos entre los dos, o te sacamos flash o algo. Por eso creo que quizás es un poquito más agresivo Tumquets. Es verdad que eso a lo mejor permite que Rakan sí que vaya con el libro de hechizos, mientras que Tumquets haya tirado por algo más estándar como protector, y no quiera jugársela demasiado. Ahora veremos. Una vez entremos a partida, que sí que ya podemos ver realmente que runas se han elegido, igual que Yasuo probablemente vaya con el ataque potenciado, aunque a lo mejor sorprende, ya veremos. De hecho yo con Yasuo me hubiera puesto prender con el libro de hechizos. Porque si matas a Mokai una vez, a nivel 2, ya está. Sí, ya tienes la partida hecha. Claro, pero eso es un poco un jugarte al solo Q, ¿no? Quizá aquí… No digo comprender, pero con el libro de hechizos para luego ponerte de pelo que haga falta. Pero para buscar esa kill en línea, que de hecho lo que vemos mucho, que es eso, el Vladimir que se juega en top, empieza a comprender. Si ve que no hay oportunidad de matar, cambia a teleport. Y cuando la partida se alarga, cambia a fantasmal. Lo típico. Entonces quizás con Yasuo en este matchup contra Mokai, hubiera sido una idea, ahí dejamos. Igual se puede aceptar. Sí, sí, es muy viable, desde luego. Pero, claro, a fin de cuentas, cada jugador juega a su manera. Y como se siente cómodo. Así que ya veremos. A priori, me da mucho miedo la composición con Jinx. Rakan es mi super favorito. Pero tenemos delante el combo de Jarvan con Galio, que puede ser demoledor. Quizás muy dependiente del daño por parte de Varus. Porque Jarvan no te va a hacer un daño de ganarte la partida. Tamkins lo mismo, Mokai lo mismo. Es verdad que Galio últimamente se construye completamente el daño mágico. Le da igual. Aguanta mucho igualmente. Entonces el tío va con todo. Y ahora veremos. Porque la partida, que está a puntito de empezar, 45 segundos. Sí. Y realización. Esto está feo. Tenemos que comentar las ventajas de ser suscriptores. Pero aquí está. Te iba a preguntar. A ver si aparece en pantalla. Muchas gracias. Y que fuera lo que hace la ciencia. Muchas gracias, Realización. La magia de la edición. Pues aquí lo vemos. Las ventajas de ser suscriptores aquí de nuestro canal de Twitch. Tendréis sorteos exclusivos. Se sorteará también un viaje a la gran final. Que creo que es lo que mola realmente. Ir a verlo allí está muy guay. El año pasado fue impresionante, la verdad. Castear desde allí. Fue un escenario brutal. Fue un evento brutal. Y yo creo que este año, que es la temporada 3, va a ser mucho más grande. Así que yo me la jugaría. Yo me la jugaría en ese sorteo. Y además, te digo más, con el Prime. Tras todo el mundo tiene el Prime. Oye, ¿qué te cuesta? Literalmente cero poner el sub aquí. Así que bueno. Y además de eso, contenido exclusivo y iconos exclusivos. Que es muy estante a esto de cualquier canal de Twitch. Pero es que cuando lleguemos a los 25, sortearemos 100 eurazos. No sé si en metálico, en vino, en cena. No sé. Supongo que será 100 euros quizás. Y a los 75 también, 200 euros más. Entonces, chicos, aquí en Twitch os podéis suscribir. Si tenéis el Prime, lo podéis gastar aquí del tirón. Y además, por cada suscriptor en el evento final, yo sortearé que me besen la calva o me toquen la barba. ¿Pero que lo haga yo? No, no, a alguien, a mí. Ah, joder, me has desilusionado. ¿Qué crees que vendería más? ¿Un beso en la calva o acariciar una barba? ¿Y los dos a la vez? No. No, eso es abusar, ¿no? Llegamos a 150 subs. Vale, vale. Esto está firmado, está grabado. Voy a pedir a la realización que haga un clip de esto para que lo guarde. Ya la estamos liando, ¿no? Primer día en el estilo. Nos ha dado el ok. Haciendo apuestas que toca. La partida que está a nada. A puntito de comenzar. A segundito de media. Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cómo me gusta esto. Pues ya estamos entrando dentro de la grieta del invocador. El primer encuentro de esta temporada 3 de University. Espero que estéis en vuestras casas, ansiosos, porque nosotros lo estamos aquí desde Gimland Arena. Los jugadores que ya han aparecido dentro de la grieta del invocador. Y el partido que está a comenzar en unos segunditos. Pues aquí que lo estábamos viendo, chicos. Qué raro. Ya había una pausa. No pasa nada. Siempre hay alguien, siempre hay alguien, un sabio de los casteos en español, que decía, si la partida empieza con pausa, es que va a ser una buena partida. Es como con los amigos que jugaba yo al Pug. Me decían, si ves un Dacia azul, has ganado. Porque era verdad. El Dacia azul. El 70-80% de las partidas que veíamos un Dacia azul, era win. Era pollo. Está muy bien. Esas manías que te hacen creer. Y juegas con más ilusión, que en verdad no vale más nada. Sí, sí, pero igual te motiva la ilusión y gracias a eso acabas. Ganando la partida, pues bueno. De momento, para comenzar, estoy viendo un libro de hechizos en Taliyah y otro en Rakan. Lo que te he dicho, Taliyah me sorprende que empiece con limpiar teniendo el libro de hechizos. Podría ver lo típico que he comentado. Podrías buscar la skill, podrías buscar el teleport, podrías buscar algo para mantenerte en línea o algo. Y luego ya cambiar ese limpiar cuando realmente sea más importante cada pelea grupal. Y ya estamos dentro de la partida. La nueva skin de Rakan de este pasado día de San Valentín. Una pena que no la acompañe Xayah, pero Jinx. Bueno, Jinx vale, hace un poquito el papel. Está un poco más loca que Xayah, pero también le puede valer a Rakan. Yo creo que es un Don Juan en esta nuestra hereta del limbo. Uy, que aquí no hay quien viva. Sí, me ha quedado un poco Juan Cuesta. Pero bueno, en la partida que comienza todos toman sus posiciones. Parece que ninguno quiere hacer ninguna locura al nivel 1, con lo que me gustan a mí. Las locuras al nivel 1, pero bueno, tampoco. Ya, el Varus te representa, es el taco feliz. Es verdad. Me gusta mucho... Bueno, vamos a hacer... Bueno, sí, porque me gusta, se puede. Me gusta mucho el taco bell. Pero mucho. Pero uno al 10, un 37. Por ahí, por ahí, por ahí. Ahí está la cosa. 36. Vale. Tampoco. Y bueno, comentamos, sí, en efecto, ya suba con este ataque potenciado. Y bueno, Jarvan por lo menos. Quisiera con este electrocutar, quizás para buscar el típico daño explosivo, ¿no? Cuando llega combo cataclismo que pueda acabar con Jiggs. Y a ver Marquinhos, si sobreviva esto. Marquinhos. Es vasco, pero es Marquinhos. Suena un poco gallego, ¿no? Pero bueno. Igual es de la izquierda, el país vasco. Ah, bueno. Igual está muy pegado para allí. Pero bueno, nosotros que empezamos ya con la partida buffo rojo muy estándar. Para todo en este comienzo, quizás un poco destacar, como vemos a los chicos de los warlocks, a estos brujos. Que están empujando a línea, que no es lo normal. Pues nada, la partida que comienza, como tú dices, con este pusheo de línea. Y mientras tanto, Varus y Tankench que aprovechan para intentar ahogar un poquito en la torre de Stanyings en los primeros niveles. Coger un poquito de ventaja. Así que vamos a ver cómo avanza. Galio en la calle central, que también lleva ese electrocutar. Y este Jarvan, con electrocutar, como tú comentas, que quizá busque un poquito de daño extra al principio de la partida. Porque ya sabemos que esos gankeos al nivel 3 son bastante más potentes que los de Sejuani. Y vamos a tener, yo creo, un ojo en la partida y otro ojo en la top lane. Porque como tú decías, ese Yasuo es bastante importante. Daño que recibe Jynx en la calle inferior, castigando muchísimo Tankench. Y Varus tienen que aprovechar su ventaja en el 2 contra 2 a los primeros niveles. Y Jarvan, que obtenía ya el doble buffo. Vamos a ver si visita alguna de las calles. La Boden, que está muy pusheada, así que va a ser muy complicado. Pero puede desplazarse hasta la calle superior. Bueno, ahora por fin este nivel 2 que le salía bien la presión a los Warlocks. Se metían un poquito eso debajo de torre, obligándole a perder incluso algún súbdito a la Jynx de Marquinhos. Estoy viendo que Rakan lleva esa daga del hechicero. Sí. Yo como main Rakan, si quieres te comento. Cuéntame, cuéntame, porque yo Rakan lo he jugado poquísimo. Vale, Rakan generalmente se está jugando... Tuvo su época cuando se iba a Runa Nueva. Te lo cuento luego. Hoy va. Porque... Espérate, ahora. Ahora. Se había parado esto un poquito extraño. Aquí el freestyle que decía Sejuani llegaba con el hielo de Cruzair. El destello Sunsign, Mr. Sunsign. El sol que se va a tomar viento. Primera sangre para Sejuani. Hablábamos de la capacidad de ganqueo de un jungle y de otro. Aquí viene Sejuani representando y cayendo bocas. Primera sangre para los Ravens. Sí, los Ravens que se llevan la primera sangre y cuidadito porque ahora Galio castiga bastante a Taliyah. Ya vemos que duele bastante, pero muy buena la E por parte de Yuta para devolverle el castigo. Y en la boldlane que siguen acosando bastante los chicos de Ravens. Pero cuidado que ahora Varus ha recibido mucho daño. Métete en mi barriga. Tan Kens intentando salvar a su AD Carry. Por ahora consiguen salvar los muebles, pero que no se vengan muy arriba. Sí. Te decía lo de Rakan. Generalmente la velocidad extra que consigues cuando golpeas con un hechizo. Con Rakan al golpear con un hechizo cuando ya tienes el objeto cargado, ganas velocidad de movimiento. Te ayuda mucho a lo que es tu personaje. Para poder entrar, para poder meterte, para poder perseguir. Y es verdad. Y ojito que vuelven ahora. Buscaban a Jarvan. Galio usándolo absolutamente todo en la calle central, molestando muchísimo. Y ojo aquí el prender de Galio, que también se queda muy tocado. Y arriba que se está metiendo debajo de la torre. Latigazo de hielo por parte de la Sejuani y de Ladon. Y bueno, se tienen que ir para atrás. La ventaja de oro sigue ahí con esa primera sangre para los Warlocks. Estaba al revés, ¿no? Warlocks y Ravens. Sí, estaban cambiados los... Están desedits en los Warlocks y digo, oís el rojo, pero claro, era el azul. Ahí está. Ya, pues todo claro, ya todo arreglado. Así es, los Ravens son el equipo de la derecha. No lo habéis dicho por el chat. Ya está corregido. Aquí en un momento hacemos la magia de la edición. Gracias a Realización por corregir estas cosas en el momento. Haciendo un poco de freestyle con el ratón y con el teclado. Y sí, como tú decías, Shenling en la calle central muy agresivo gastando ese Ignite. No conseguía acabar con la vida de Talilla. Y por otro lado, Jarvan que ha ido a apoyar a la calle superior. Pero ya estamos viendo que Maokai está teniendo serios problemas. Quizá en la cuenta de farmeo por ahora no está saliendo damnificado. Y ya subo tampoco se ha llevado la kill. Así que dentro de lo malo para el equipo de los Ravens no es tan malo. Pero cuidadito con lo que ocurre en la calle superior ahora. Vamos a ver, porque Rakan me sorprende. Es verdad que tienes un hipercarry. Entonces cambias un poquito tu construcción de objetos y de habilidades. Estamos viendo cómo está maximizando este escudo para saltar a la Jinx y protegerla. Pero generalmente con Rakan te pones dos o tres puntitos incluso en la cura. Para molestar en línea, hacer daño, bajar enfriamiento y cargar cuanto antes el objeto de apoyo de mago. Aquí ojo, ojo Talilla. Uy, la que se le viene a Talilla encima. La han deleteado en un momento el pájaro de roca que acaba cayendo. Yuta que nos dice adiós por un ratito. Y kill que se apunta al midliner del equipo de Ravens. Este es Enlin que con Galio quizá pueda empezar a crecer un poco y atosigar. O más si cabe a Talilla. Ha gastado en limpiar y creo que ha sido un error enorme. De hecho ahora se cambia a limpiar por el teleport y ha sido otro error enorme porque estabas muerto igual. Podrías haber no gastado nada, te cambias el limpiar por teleport y vuelves a línea. Y todo queda en eso, una kill tonta. Pero claro, ahora se ha cambiado ya el hechizo de invocador. Y ojo, espérate que Galio busca fiesta aquí. ¿Qué hace? Por nivel 5 paseándose por la jungla. Bueno, no sé, parece que le apetece salir un poquito a tomar el aire. He dicho Talilla no está aquí, pues ¿qué voy a hacer en la calle central? No me doy una vuelta. Quizá a lo mejor estaba buscando a ver si cazaba Sejuani a poca vida por la jungla. No lo sé, no lo sé que tenía en mente el midliner de Ravens. Bueno, de momento lo que sí me sorprende es este electrocutar. Cuidado, Jarvan, que viene aquí el señor Einhex. Debajo de torres sufriendo bastante Sunshine. El farmeo que ya le ha aventajado muchísimo este Yasuo. Es más, de una oleada entera. Y ojito con esto, eh. Llegan los pingueos. Peligro de que está Sejuani por la zona del rojo porque justamente spawneaba ahora. Un poquito tendrá que retrasarse un poco la botlane en este caso de los Ravens. Aunque bueno, con Tampkins, que es el campeón perfecto para salvar a tu carry, te puedes quizás venir un poquito más arriba. Sí, ya estamos viendo que Hapitaco, bueno, pues no tiene complicaciones en venirse arriba e intentar castigar un poquito a Jinx y a Rakan. Pero Marquinhos, que está aguantando muy bien la cuenta de farmeo, que es prácticamente igual para ambos AD carries. A Jinx le quedaban 5 creeps que farmear. Así que va a igualar bastante esa cuenta de minions. Y no lo hemos comentado, pero... Bueno, sí, sí lo hemos comentado. Es derbi en el país vasco, derbi en el norte. Y me parece muy bonito esto, eh. Porque no sé si lo sabes, Bondal, pero yo soy medio vasco. Toda mi familia materna es vasca. De hecho, me llamo Aitor por ello. Así que es muy bonito. Tengo muchos sentimientos encontrados aquí en este partido. Ah, bueno. Entonces vas con los dos equipos. Voy con los dos equipos. Ha estado bonito. Lo típico, ¿no? De que ojalá ganen los dos, el poder de la amistad, bla, bla. Ah, bueno, no sabía lo de que eras medio vasco. Obviamente el nombre de Aitor sí que es el que viene por allí. Pero, oye, pues aquí los vemos. Te castigo en Euskera en un momento, eh. ¿En un momento? No, no. En realidad sé cuatro cosas, pero... Yo sé decir gracias y te quiero. Bueno, es bonito. Con eso puedes vivir. Si te echas una novia vasca, te vale. Te haces la comida. Te digo escarricasco por ser mi novia. Gracias por ser mi novia. Y ya está. Pero bueno, la partida que sigue. Igualdad del marcador de oro con este 1-1. Quizá la primera sangre no ha valido para mucho. Aquí, de hecho, vemos cómo está esperándose Juan y al acecho. Qué muy importante. Vemos ya este camino previo a la malla de espinas por parte de Sunshine. Quiere mitigar gran parte del daño de Yasuo cuando pueda. Pero bueno, ya tiene este fervor, ya tiene este crítico extra. Mucho ojito. Porque en cuanto se acabe, supongo que irá por el puñal de Static primero. O quizás busca este bailarín espectral. Vamos a ver cuál es su decisión. Y bueno, Ladon en la calle superior que ha echado la tienda de campaña. Ha puesto una hoguera y una barbacoa. Y está esperando a ver si Sunshine se adelanta un poco. Y cuidadito. Pero muy bien vista la posibilidad y el pinpollo que revelaba la situación de la Sejuani enemiga. Así que no debería haber problemas por ahora en la top lane. Pero fíjate, en la cuenta de minions, Maokai está saliendo muy perjudicado en estos momentos ya. Sí, es verdad que Maokai siempre ha estado el dilema de que da igual que le gankees o le campees. Da igual que empiece 0-3 o que se lleve kill 3-0. Que es un personaje que llega con dos objetos y ya hace su papel. Entonces, en este caso sí que es importante quizás por el hecho de dejar a Yasuo por delante. Dejar a Yasuo que sea una amenaza en este empuje dividido en el split push. Pero realmente tampoco voy a buscar mucho más. Cuidado que se complicaba aquí un poquito la vida Eurus. Uy, golazo con la lengua entre los dos integrantes del equipo de los Warlords. Cuidado que Stardust puede estar en problemas. Llegaba Jarvan, el rey de Demacia. Llegan las raíces de Maokai. Pero el muro de viento perfecto para parar la ultimate. Cuidado. Uy, la ultimate de Sejuani que no llegaba a impactar. Acababan con la vida de Yasuo. No, podría ser la siguiente Sejuani. Pero no, se va a acabar salvando. Mientras tanto, Shenling que buscaba a Tarilla. Conseguía tauntearla. Bastante daño por parte de los tornados de Galio en estos momentos. Con tan solo una vara explosiva. Pero por ahora la acción que favorece a Ravens. Así que se levantan un poquito en la partida tras esa primera sangre. Me ha gustado mucho como Yasuo lo ha esquivado absolutamente todo. Esquidaba el combo de bandera y lanza por parte de Jarvan. Simplemente pasando a través de ellos con la finta. Y ojito arriba abajo que se viene el señor Eurus con este Rakan buscando iniciación. Pero también se le da a la W y pasan cosas. Como por ejemplo, evitar que le puedas hacer nada a mi tirador. Ventaja de farmeo ínfima. En este caso es verdad que el espadón de Jinx quizás sea más importante. Uy. Bien medido. Tan bien medido como inútil, pero bien medido. Voy a decir que Varus va a ser un problema cuando se acabe la Guincho. Sabemos que esta Guincho es uno de los objetos más caros del juego. Quizás Jinx, si va por este fervor ahora en cuanto vuelva a base la próxima vez, sea más peligroso que el propio Varus. Pero claro, es que el problema abajo es que si propones una pelea, Tamken se la va a poder evitar. En cambio, si propone una pelea a Varus, va a ser muy difícil huir de esta pareja. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo siguen evolucionando los jugadores a lo largo de la partida. Varus de las edades ya para Galio muy importante. Lo ha conseguido en el minuto 10. Está bastante bien. Así que va a empezar a crecer en estos momentos. Stardust que intenta castigar lo que puede a este Maokai. Pero ya sabemos que es duro como una roca y con ese chaleco de zarzas. Pues que le cuesta un poquito a Yasuo ya. Pero aún así mantiene la superioridad en el uno contra uno, sobre todo. Sí, le va a ir castigando. Que por cierto hay un cambio. Y ojo, aquí viene con la organización. Rakan buscaba pegarse. Le pone el prender y todo. Que viene ahora la definitiva. Está premura para llegar a perseguir. Pero se da la vuelta y tiene que escapar. ¡Uy! ¡Madre mía, Marquillo! Le acaba de reventar el misil en la cara. Ahora el señor Rivera va a tener que escapar. Aún tiene el destello. Pero lo van a dejar aquí. Lo dejan en tablas. No quieren hacer más sangre. Y se llevan finalmente el asesinato de su tirador. Creo que Rivera podría haber hecho más. Y ojito aquí ahora. Yasuo que puede tener problemas. Cuidadito que pueden atrapar a Stardust. Pero el combo de bandera que no entra. Consigue con un zigzag. Con un movimiento de cadera. Esquivar la ultimate de ese Juan. Y Yasuo que escapaba muy bien. Porque venía Gallio con ese flash. Salía de la entrada del héroe. Y como ha pasado en la botlane. La Jinx muy muy habilidosa con ese flash. Para salirse de... Para evitar que Tankens pulsiera su cuerpo entre el misil y Varus. Y conseguía acabar con la vida de Varus. No sé si era del todo necesario. Ese flash y ese misil. Pero bueno. Creo que no. Pero es verdad que ha pillado por sorpresa. Entonces no ha podido hacer el propio Tankens ese destello. Y comerse a su compañero. Entonces a raíz de ahí se ha llevado el asesinato importante para Jinx. El farmeo que sigue muy equilibrado. Y ojo aquí Gallio que busca provocar. Que viene con el destello encima. El combo de bandera. Esta vez sí que tiene el cronómetro. Por eso se ha cambiado el teleport por el Phantasmal. Ahora que sí que le hubiera venido bien quizás este... Limpiar para intercambiarlo por el destello de Gallio. No ha sido el caso. Pero bueno. Se libra por el momento. Y aquí ojo porque Yasuo se hace daño. Pegando la boca ahí. Y la estrategia de Warlock. Que por ahora yo creo que está funcionando bien. Yasuo no está para nada mal. Es cierto que igual le podría haber sacado un poquito más de ventaja a Maokai. Si algún gan que o deseo jugar y más hubiera salido bien. Pero Jinx está en un momento muy bueno de la partida. Está con una kill. Frente a cero kills que tiene Varus. Y está igualada en farmeo. Así que para un hipercarry es un comienzo. Vamos. Por el que yo firmaba todas las partidas. Sí. Además es importante. El espadón fervor como estábamos comentando. De hecho le ha llegado también para hacerse ya estas grebas del Berserker. Lo que tiene una ventaja en línea muy importante contra la movilidad se refiere. Porque claro. Ten en cuenta que contra Varus ya no tanto. Porque contra el de letalidad sí. El que te irá pegando flechas es importante la velocidad. Pero contra Tampkins sí. O sea. El poder esquivar el lengüetazo de Tampkins. Es la diferencia entre que uses tú destello o no. Así que. Bien el fervor. Bien esta greba del Berserker. Va a tener una movilidad. Y gracias también a Rakan. Van a poder sacar mucha utilidad de la calle inferior. Y lo importante. Rakan. Maximizando escudo lo que veíamos por un hipercarry. ¿Motivo? Pues va por este incensario ardiente. Como primer objeto. Algo ya muy estándar cuando tienes una Jinx, una Tristana, algo así. Que haga de hipercarry. Y con Rakan. Vamos. Con el doble escudo que tienes como para no ponértelo. Talía que había venido a hacer una visita a la calle inferior. Pero están muy, muy retrasados. Tanto Japitaco como Voxer Rivera. Jarman que estaba también por la zona. Pero va a vaquear. Así que no hay amenaza posible para Marquinhos. Y para este Eurus. Así que aprovechan para empujar la línea. Parece que van a hacer sus compritas. Y Shenling que parece que quiere pillar por sorpresa a esta talía. Pero te acaban cazando amigo. Bueno. La verdad es que el tempo de la calle central lo está teniendo Galio. Cuando quizás esta talía deberíamos haberla visto más moviéndose de un lado a otro. Es verdad que la presión de Jarman la está obligando un poco a jugar más defensivo. A no arriesgar. La visión en todo el río. Fíjate que es completamente de los Ravens. Todo el río es suyo. Y claro. Talía sin visión tampoco puede arriesgar a moverse. Porque se cruza ahora mismo con Jarman. Y le hunde el pecho. Sí. Jarman ahora mismo le parte con ese electrocutar y con ese 1-0-1. En su haber. Pues duele bastante. Es cierto que Jarman ha optado por esa itemización más debida. Más defensiva. Pero aún así en early. Y es un campeón que sigue teniendo muchísimo daño base. Y con el que tienes que tener un ojo. Al menos tenerlo muy en cuenta. Ojo, Rakan. Uy. A puntito de llevárselo. Viene aquí el zap de Jinx para frenar también el avance de Varus. Se olía merienda, ¿eh? Sí, sí, sí. Se venía. Se venía el berenar. Pero bueno. Y ojo que quieren más. Cuidadito. Ya no tiene el salto, ¿eh? Cuidadito, cuidadito que se lo come. Ñam, 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 ñam. Rivera. Acaban con su vida. Eurus que está completamente muerto. Está llegando el teleport por parte de Yasuo. Pero va a ser demasiado tardío. No puede hacer nada el top laner del equipo de Warlocks para apoyar a su equipo. Estaba también Galio por la zona por si las moscas. Pero Ravens que amplía un poquito su ventaja o al menos equilibra las cosas en la calle inferior. Por cierto, veíamos como Rakan se había cambiado el prender por un limpiar. Ahora se ha cambiado este limpiar por un teleport. Ahora volverá a la calle inferior. Seguramente va a seguir metiendo presión y defender a Jinx. Pero esto va a ser seguramente la primera torre de la partida favorable a los brujitos. Y encima se la queda el solitario de Yasuo que ya tiene este bailarín espectral. Y Rakan teleport con ese libro de hechices. Lo he dicho que se viene por aquí y ya está. Ya se lo cambiará. Ahora no va a buscar pegarse. Es verdad que aún no es disponible. Y ojo, Jarvan. Galio está por la zona. Galio va a venir. Se tiene el héroe. Cuidadito, la entrada del héroe. Qué bien combado con ese cataclismo. Hace lo que puede Rakan con esa habilidad definitiva para intentar salvar a Soda de carry. Pero no puede, pero eso sí consigue salvar su propia vida. Cuatro integrantes de Ravens en bot. Seguramente acaben con la torre. Así que bien le sale la jugada a los chicos del lado rojo. Un combo muy estándar. Tiene que haberlo visto venir. Esto viene propiciado por la carencia de la enorme división que tienen en los Warlocks. Ya que todo el río pertenece a Ravens. Y en la jungla pues más de lo mismo, ¿no? Vienen aquí ahora a defender. Tarda mucho Taliyah que tiene que aparecer ya para su equipo por lo menos. Ya no para matar, pero sí para evitar este tipo de rotaciones que le dejan tanto a Jarvan como a Galio entrar completamente gratis. Y la única baza que tienen los Warlocks ahora mismo es la autosuficiencia quizás de este Yasuo. Va buscando ya este filo infinito. En cuanto lo consiga es cuando se va a prender la hueá, de verdad. Sí. Porque si Maokai ya está sufriendo, en cuanto se acabe ese objeto, vamos, no va a hacer nada en el uno contra uno. Pues vamos a ver. Como tú dices ese Yasuo que puede ser, bueno, pues la batuta que mueva la moral del equipo de los Warlocks. Porque ahora mismo es un poco la promesa, ¿no? Mucho farmeo por encima de Maokai. Puede aportar muchísimo daño, como tú dices. Y ser el que... Yo primero de la partida en farmeo. Pero claro, Jinx es más dependiente de que su equipo la proteja, de que Montes una buena estrategia. Yasuo si va bien. Creo que ha tenido también un poquito de suerte en este caso Warlocks. Porque Jarvan ha ido, como decías tú, más tanque, ¿no? Con esta mole de ceniza. Que teniendo Maokai y Galio tanque en el equipo... Sí, no hace tanta falta. Yo creo que quizás hubiera ido a por el cantante del guerrero. Porque total, tu rol es meterte en medio y que Galio te use para usar su ulti. O sea, no tienes que aguantar. No tienes que... Intenta borrar del combo. Y ya la definitiva de Galio propia ya te cubre bastante daño. Tenía la definitiva de tanque. Llegan las cadenas de corrupción por parte de Varus. Pero vaya iceberg que le acaba de caer encima. Aún así no pasa nada. Porque llegaba Rivera para salvar a su AD Carry. Así que no hay problema. Se queda todo en tablas. Y se queda finalmente todo en un susto. No pasa nada más, Bondal. No han gastado absolutamente nada. Solamente las cadenas de corrupción del propio Taco Feliz. Así que nos queda ver ahora cómo puede aprovechar esto los chicos de los Warlocks. De momento arriba que sigue. Este uno contra uno. El polvo estelar contra el Sunshine. Muy poético, muy cósmico ambos nombres. Sí, sí, verdad. El polvo estelar contra el sol, el amanecer. Mucho ojito con esto. Lo que está claro es que Maokai no va a poder aguantar. Va a ser cuestión de tiempo que la torre también vaya cayendo. Y abajo que sigue. Ojo que sigue. Ven el Jarvan. El combo destello fuera. Pero viene el cataclismo. Rakan que los levanta debajo de torre. Buenísima esta. Pero dos contra tres. Se lo come Rivera. Ojo porque puede poner Marquinhos y se pone el primero. Madre mía lo que está pegando Varus. Le he encuentrado. League of Cronómetros. No pasa nada. Se salva. Por cierto, esto en el próximo parche, no sé si lo sabes, hacen que no se pueda usar hasta el minuto 10 en cronómetro. Que ahora está hasta el 6. Si no recuerdo mal. Pero siguen presionando. Lo que pega Varus ya con el Guincho al fervor. Y cuando se lleva una asistencia de un campeón enemigo, la velocidad que consigue este campeón es absurda. Y siguen presionando. Pero parece que los brujos van a poder defender esta torre. Sí, parece que la van a defender finalmente. Y como tú dices, bueno, pues es el reloj que no va a estar tan fuerte como ahora. Ya es que hemos visto lo que es capaz de hacer la gente con una buena estrategia de unos diveos muy, muy tempranos. Así que eso se va a acabar. Mucha gente se ha quejado porque ya hemos visto las barbaridades que son capaces de hacer. Sí, hemos visto estos diveos a minutos 6 o 7 de 5 personas. Turrándose el agro de la torre. Así que bueno, es una barbaridad. De momento está así en el PB lo del minuto 10 que veo que alguno se alarma por el chat. No os preocupéis. Pero es verdad que tampoco va a cambiar tanto. Va a hacer que en vez de divear al minuto 6, vayas a divear al minuto 10. Tampoco vamos a echarnos las manos a la cabeza. Buffo azul que recibe en este caso Galio, Selin. Y hay que ver por qué opta ahora, ¿no? Tiene ya esta vara de las edades. Veremos si va a optar por este disfraz encantado y posterior Liandri. Por ahí muchísimo daño. O generalmente le vemos con este cetro avisal que sí que se ve mucho. Especialmente contra Talille también, ¿no? Sí. Y además, bueno, te va a proteger un poquito del daño que puede aportarse Juan y Rakan. Que sabemos que es casi ínfimo. Pero, pero ojito con que se venga arriba Yasuo porque puede doler bastante en este Galio. Entonces, ya que por ahora tiene cero de armadura. Así que vamos a ver. Stardust que por ahora sigue atosigando todo lo que puede más esta mago que hay en la calle superior. Sí. Como tú me señalas bien, Bondal, ojito que atrapan a Talille. Vaya daño que tiene Galio la que le acaba de caer a la mid laner del equipo de Warlords. Y tiene que utilizar el destello para escapar de la zona de peligro. Y sí, como tú dices, el parmeo de Yasuo espectacular. Manteniéndolo por minuto y eso que ha habido un par de ranqueos y un par de fiestas y ojito. Y Yuta la puede liar. Yuta la que se te viene encima, amigo. La que se viene encima, chaval. No puede escapar de esta. Llega el cataclismo por si acaso. Y finalmente Senlin con los tornados de sus alas. Acaba con la vida de Talilla. Y cuidadito que está llegando Marquis. Los quieren atrapar. ¡Uy, Anginex! Vaya caderita. Pero también un poquito de Dioptrias que tiene que corregirse Loden. Llega a la entrada del héroe. Todo el equipo de Ravens que llega aquí. Consiguen atrapar a dos. Se mete en medio de todos este Rakan. Pero le consiguen frenar con el town de Galio. Lo hacía muy bien. Por ahora Shanshine que está tanqueando en medio de todos. Hapitaco que intenta pegar. Pero Loden es muy pesado. Ojito, ojito, ojito. Seguían intentando castigar a Sejuani. Pero no consiguen finalmente llevarse su vida. Así que finalmente se va a quedar todo en un susto. Acaba cayendo Yuta. Acaba cayendo Aingex. Así que uno por uno en este encuentro. Uno por uno en la global. No se han compenetrado bien. De hecho, veíamos como Stardust con este Yasuo no echaba la definitiva. Aprovechando este levantamiento. Este knock-up por parte de su support de Rakan. Ha sido un poquito una pena. Pero bueno, el marcador de oro apenas 300 por encima. Los Warlocks. Y eso que van 3-6 en muertes. Van por debajo. Pero es claro, el farmeo que lleva este Yasuo está siendo brutal. Sí, más esa primera torre que todavía no ha conseguido ni una sola. Rivens a pesar de que tengan esa superioridad en kills. No, el Black Cana puede ahora quizás castigar de la calle inferior. Pero viene rápidamente tanto Sejuani como Taliyah a defenderla. Y Maokai que su partida se está limitando a sobrevivir. Haz lo que puedas. Y si hay pelea grupal, intenta echar una mano. Vemos que no ha gastado el teleport. Mientras que sí que lo gastaba Yasuo. Importante también que en esa teamfight la kill se la ha llevado este Stardust con Yasuo. Ya que se puede venir muy, muy arriba a partir de este momento. Si la desventaja en farmeo no es suficiente. Pues además te damos una kill para que hagas todavía más daño. Así que como tú bien apuntabas al principio de la partida, Bondalf, este Yasuo que va a ser muy, muy importante. Si no, lo más importante para el equipo de los Warlocks. Ha dejado un poquito atrás el priorizar este filo infinito. Ha optado por conseguir primero esta hoja del día arruinado. Dos motivos. Tienes tres o cuatro según los miles tanques delante. Por lo tanto ese daño extra lo vas a notar. Y segundo, malla de espinas que aparece en manos de Sunshine. Pues bueno, tener este robo de vida adicional le va a ayudar a permanecerse en línea sin sufrir. Así que si tiene alguna posibilidad, vamos a caer. Aguantar esto, aparte que va a un nivel por debajo. Lo acaba de suplir todo este Yasuo con esta compra de la hoja del Rey. A ver cómo plantean. Segundo dragón de la partida que aparece. El primero era de nube, por cierto. Este que ya es de montaña. Debería haber pelea por él. Porque tanto Jinx como Varus son dos carries que matan a un Yasuo muy pronto. Madre mía lo que pega Yasuo. Y eso que va a full armadura, Maokai. Sí, sí, sí. Bueno, tienes hábito del espectro. Para parar un poquito por eso el daño de Taliyah. Pero vamos, que lo que pega este Stardust no es normal castigando mucho a Sunshine. De tanto, el dragón parecía que lo tanteaba el equipo de Rebels. Pero se ha congojado un poco. Estaba ese Juani por la zona. Está Taliyah también por ahí. Así que no es buen momento para acabar con ese dragón de montaña que acaba de aparecer en la grieta. Y mientras tanto, Stardust haciendo lo que quiere. Pasándose como Pedro por su casa, por la jungla y por la calle superior. Hay que parar de alguna manera a este Yasuo. No, no va a ser Maokai el que lo pare. Es verdad que Sunshine tiene un rol importante. Pero en plan de que le ha tocado bailar con la más fea. Está el pobre que va a tener que aguantar a Yasuo. No puede aguantarlo. Lo ha robado. Lo ha robado. Lo ha robado. Ladon, perdón. Que bien lo acaba de hacer. No lo hemos visto. Lo hemos visto justo cuando ha ocurrido. Pero muy buen trabajo por parte de ese Juani. Este dragón de montaña mucho más importante del de viento que ha obtenido antes el equipo de Rebels. Así que pinta bastante bien la partida para Warlos con este Yasuo. Con este Ajinx que va bastante emparejada con este Varus. Pues manteniendo su estrategia de hipercarry con un Yasuo muy fuerte en la calle superior. Así que qué más puedes pedir. Y como tú me apuntabas, Bondalf. Dragon Infernal que va a aparecer en el próximo turno en la grieta. Minuto 30. Dragon Infernal. Veremos cómo está la partida para entonces. No estamos viendo ninguna sorpresa. En plan, el meta es lo que esperábamos. Sabemos que van a ser seguramente partidas lentas. Y más tirando de hipercarry por parte de ambos equipos. No te la quieres jugar. Pero quizás la partida, si acaba antes, va a ser a manos de este Yasuo. Pues mira, Sansei que aprovecha la mínima que puede para salir un poquito de su torre. Pero ya está ahí este Final Boss. Yasuo que la puede liar pardísima. De momento no estamos teniendo muchas peleas. Han sido que hay todo cazadas. Peleas solo ha habido una como tal. Y creo que las peleas grupales favorecen mucho a los Ravens. Pero claro, hay un problema. Que si hay una pelea grupal que no se resuelve en 3 segundos, Yasuo te llega el inhibidor. Yasuo muy peligroso como tú dices. Además, fíjate, en el río superior y en toda la jungla superior tiene perfectamente colocado el control de visión este Stardust. Así que se evita cualquier tipo de sorpresa por parte de cualquier integrante del equipo de Ravens que pueda aparecer. Mientras tanto, bueno, pues presionan un poco por la calle central. Intentando atoxicar un poquito a Dalilla. Pero está Sejuani por la zona para proteger. Y Selin, bueno, pues que buscaba sorprender a alguien. Estaba antes escondido en el arbusto. Haciendo un poco la de... Aquí no hay nadie. Ven a farmear. Mira qué golosinas. Mira qué capos tan bonitos. Mira qué dinero te puedes sacar. Pero parece que el pez no ha picado el anzuelo. Así que la partida sigue avanzando. Tenemos momento de calma. Tenemos momento de sosigo ahora mismo en la grieta del invocador. A ver qué es lo que ocurre. Como tú dices, las peleas grupales que deberían salir bien para el equipo de Ravens, pero que no están saliendo bien del todo. Están sacando uno por uno a priori. Cuando una composición de peleas grupales te favorece, no son noticias buenas para ti. Realmente no. Y más si tienes este buje de dividido tan importante delante y tienes una jinx que puede dar problemas. Creo que la talilla ya se ha puesto todos los chistos de invocador posibles. Sí, verdad. Ha ido cambiando. Le falta el revivir y porque ya no está. Y porque ya no está. O la clarividencia. Qué bonito. Era... Era obligatorio de support. Te decía el que trolleabas. Si no tenías... Sí, sí. La clarividencia. Bueno, fíjate. El farm de Yasuo ya espectacular. Ya se está yendo de madre. Va a llegar a los 300 al minuto 27. Si no pasa nada extraño. Súpera el récord de la... El que hizo Sivir, ¿no? ¿El que hizo quién? Fue una Sivir, ¿no? El récord de farmeo que vimos hace poco. No, tenía Reckless, pero creo que se lo quitó hace poco alguien. Pero no recuerdo si fue Sivir también. Que es probable, como se ha dicho. Creo que esto lo sabe Cardis que más fácil tiene en farmear. Ojo, el destrozo. Si fue la partida hasta infinita de 70 y algo minutos, ¿fue? Ah, la de SKT. Vale, vale. Yo hablaba del récord al minuto 20 o récord al minuto 30. Se rompió hace poquito y la lección es europea. Es más importante que el récord total. Porque el récord total depende de lo que dure la partida. ¡Claro! Uy, las cadenas de corrupción que se quedan a mitad de camino. ¡El pingüinito que le enseña el sombrero! Sí. Hubiera volado más el del DAP. Todo se ha dicho. El pingüino haciendo un DAP. ¿Dónde vas, Maokai? Ojo, si viene arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Shanshine que dice que quiere enfrentar a Stardust. Está llegando Jarvan. Está llegando Tamkench también con la habilidad definitiva. Las raíces que intentan atrapar a Stardust. Está llegando el teleport por parte de Eurus para apoyar a su compañero. Ojito, que llega el cataclismo de Stardust. Que te puedes ir para el otro barrio. Se consigue escapar. Llega Rakan. Consigue salvarle. Ojito, ojito, ojito. Que Stardust sigue vivo. Se cura un poco. No hay quien pueda matar a ese Yasuo. Sigue castigando a Capita con Lodon. Que puede estar en problemas. Acámar con a Ingex. Ojito. Acaban con la vida de Varus. Perfecto. El equipo de los Warlocks. Wow. Vaya teamfight. Doble kill para Jinx. Triple. Para el AD Carry. Loca. Cuadra. Kill para Jinx. Y ojito, que se viene el balón Nashor. Vaya vuelta. Le acaban de dar a la pelea. Y han conseguido salvar la vida de Stardust. ¿Cómo protegen a este Yasuo? ¿Cómo lo quieren estos vascos? ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué Stardust está vivo? Lo ha hecho de maravilla. En cuanto llegaba el cataclismo de Jarvan, se reposicionaba y usaba la E para atravesar y poder pasar de un lado al otro del muro. Y aparte, Jinx lo que ha hecho ha sido pasar la escoba. Se posicionaba bien. Tenía los tanques delante. La gente estaba huyendo como pollo sin cabeza. Y Jinx ha hecho botón derecho. Y han ocurrido cosas. ¿Qué ha ocurrido? Cuadra kill. Nos estrenamos bien en esta liga de University. Una cuadra para un hipercarry como es Jinx. Pues parece ser que yo tenía mis dudas con la primera elección con este first pick de Marquinhos. Esta Jinx. Sí. Pero oye, si te sale bien, se admite y ya está. De estar pareja la partida, estar 7.000 por encima con una sola acción. Wow. Una sor, una torre, la teamfight para ellos. Y recortando distancias también y corriéndose por delante en este marcador de kills. Eso sí, un minuto y diez segundos para Dragón Infernal. Veremos qué priorizan los Warlocks en este momento. Aunque es media partida. Esto ha acabado de ocurrir, ¿eh? Totalmente. Y hemos hablado de que Yasuo lo ha hecho muy bien para reposicionarse. De que Jinx se ha hecho una cuadra. Pero se llama Stardust Yasuo. Pero la aparición estelar de Urus ha sido brutal con este Rakan. Para salvar a la mayoría de sus integrantes, incluido a este Yasuo. Para que tuviera más libertad todavía de hacer daño. De reposicionarse, de utilizar el ulti. De recargar ese escudo. Y poder sobrevivir más tiempo. Así que el support del equipo de Warlocks. De 10 en la última teamfight. Hay un problema ahora para los chicos de Ravens. O Ravens. Porque estamos viendo como Jinx ya va por este cuarto objeto. Mientras que Warlocks no nos ha completado el tercero. Una Jinx que iba 1-2-1. Sin pena ni gloria. De repente hay una teamfight. Cuadra kill. Se acaba todos los objetos que quiere. Y ahora es cuando es realmente peligroso. Porque si hay un personaje de coma torres más que Tristana. Esas Jinx. Y con este buffo de Nashor. Ese dragón de montaña que tienes de antes. En cuanto te lleguen. Se va a liar pardísima. Y Yasuo ha sido lo suyo. Empuje dividido para él. Y el resto. El equipo. El típico planteamiento. O 4-1. O 1-3-1. Pero vemos que Taliyah está con el equipo. Taliyah que no se ve muy fuerte. De hecho tiene Morelo bastante vacío. Porque sabe que iba por detrás. Y se va a quedar con su equipo. En lugar de buscar uno contra uno en otra línea. Van a pushear por aquí arriba. Como tú dices. Con este 4-1. Mientras tanto están ejecutando el dragón. Ahí está. Se llevan el infernal. Los chicos de Ravens. Pero cuidado con la que se te puede venir por aquí arriba. Con el buffo de Baron Nashor. Que se vaya Yasuo contra el mundo. Como mi solo cu. ¡Ojo! Por parte de Sejuani Tanque. Que puede tener problemas. Venía Maokai para salvar su compañero. Pero no vale para él. ¡Uy Rivera! Se va finalmente. ¡El misil! Gol. Agacha, agacha banda. Agachamos. Por si nos pega por aquí. Pero bueno. Ha sido suficiente para dejar la torre completamente vendida. Meanwhile in the bot lane. Vemos como Yasuo. Haciendo lo propio. Y viene Jarvan a por más combo de estándar. Que veremos si llega. Si busca alguien. No. Está Sejuani metiendo pecho. Uy las cadenas. Madre mía. Se nota que es domingo de fútbol. La de goles que estamos viendo. Y Jarvan que le quiere seguir. Saclismo que llega. Vine Galio haciendo el combo. Esto es de manual. Yasuo mientras tanto llegando a inhibidor. Tienen que escapar todos. Sejuani que puede tener problemas. Madre mía. Como está pegando Varus. Rakan se ha atendudado a otro. Ya tiene incensario ardiente. Le está pegando con todo hasta Jinx. Le da todos los buffos posibles. Y no se van a escapar. Uy los críticos. Sí los críticos. Cómo llueven. Cómo pegan. Y Yasuo. Mira Yasuo. El clic derecho. Si lo hemos dicho. Es que era eso. Pelea grupal que se alarga. Yasuo que te llega a la base. Cuidadito Yasuo que está castigando muchísimo el inhibidor de la calle inferior. Ahí está. Lo acaba destruyendo. También se van a llevar la torre de tierras de la calle superior los chicos de Warlocks. Así que la partida muy muy de cara para los chicos de Warlocks. Que por ahora siguen avanzando imparables hacia la victoria. Los Ravens que espero que tengan algún plan en mente. Porque están haciendo el combo de manual. Pero ya lo están empezando a leer de manera muy fácil los chicos de Warlocks. No se dejan atrapar. Si se dejan atrampar. Bueno pues sabes que tienes herramientas como el flash. Y que tienes que huir antes de que aparezca Galio en escena. Así que ejecutando a la perfección el plan los chicos de Warlocks. Sí el tema es que ahora Galio está obligado a estar en esta calle inferior. No tiene este libro de hechizos. Por tanto no va a poder ponerse teleport y hacer lo que necesita su equipo. Va a tener que ir Maokai a este empuje dividido. Y no le aguanta. Ya sabemos que Maokai no le aguanta a Yasuo. Yasuo que ha hecho. Ya tiene el filo infinito. Se ha comprado un fajín de Mercurio. También tiene últimas palabras. Es decir es el más feliz de su edad ahora mismo. Sí, sí. No lo paran. Está dando saltos de alegría. Aunque no tengamos cámaras en los jugadores. Yo sé que en su casa está muy feliz. 347 millones al minuto 31. Pesan eh. Pesa esa cuenta de Kripp ya. Sí, sobre todo porque de hecho no sé si se han completado ya las últimas palabras en el Dominic. Sí, ahí está. Vale, pues antes le falta acabarse la cimitarra. Sí. Y ya está. No necesitan nada más para ser feliz. Y ahora Yasuo cambian roles. Abajo ya está roto. Pues nada, Yasuo arriba y Ernesto al medio. Ya no hay Baron Nashor. Pero creo que como está la partida con estos 9.000, casi 10.000 de ventaja no hace falta. Sí, esto ya lo que falta es de primera de League of Players, ¿no? De primaria. Tienes un inhibidor tirado, dejas que los minions vayan allí. Y en cuanto uno de los enemigos vaya a limpiar los super minions, pues ya tienes una torre gratis. O una iniciación o lo que quieras plantear. Así que vamos a ver cómo lo ejecutan los Warlocks. Y mientras tanto, Stardust que tiene que atraer a más de un integrante a la calle superior. Si no quieren que su torre se vea castigada. De esta manera, Jinx lo tiene muy fácil para ir castigando porque tampoco la torre. Ojo que lleva a Jarvan. Cuidadito que viene el combo con Galio. Ahí está. Consigue levantar a 3. Puede ser muy peligroso. Borran a Jinx. Así que esto pinta muy bien para Ravens. Pero consigue aguantar bastante Rakan con esa habilidad definitiva. Acaban con la vida de Sejuani también. Senlin que no conseguía atrapar a Eurus. Uy, qué buen flash más down para acabar con ellos. Llegaba Varus también castigando muchísimo daño. Tardas que queda vivo Eurus que consigue escaparse con vida también al menos por el momento. La teamfight que sale muy muy bien para Ravens. Y consiguen alargar bastante más su vida en esta partida en la grieta del invocador. Pero por ahora no está todo dicho. Vamos a ver hasta dónde consiguen pushear. Y si consiguen alguno de los inhibidores, espero que sí. Es lo que hemos dicho. En el momento Jarvan ha hecho el combo de banderas. Se quedaba cerca de Jinx. Venía con Galio. Y aquí Stardas muy inteligente cortando el vacío a Mokai. Que no se puede unir a la pelea por la espalda. También van a parar los súbitos. Varus que tiene que ayudar a su compañero. Viene Tankets con esta travesía bisal. Pero están todos por los aires. Tankets que los salva. Ojo que están en el 2 contra 5. This is madness. Gritaría a Leonidas. Pero vamos a ver qué está ocurriendo. Sigue pegando uno a otro. Madre mía los críticos. ¡Oh, Stardas! Stardas. Polvo estelar. Menuda barbaridad. Finalmente acaba muriendo. Pero muy inteligentemente hace que el equipo contrario no pierda siquiera la segunda torre. Así que bueno, han merecido la pena. Se ha llevado al carry rival. Y encima evita el pulseo. Muy, muy buena la jugada que acaba de hacer el equipo de Warlocks. Han hecho un comeback brutal porque tenían prácticamente dos torres de medio perdida y sin un inhibidor también. Y con la jugada que acaba de hacer Stardas, pues han conseguido remontar un poquito los errores que habían ocurrido en la teamfight anterior. Han gastado muchos recursos para hacer la iniciación con Jarvan y con Galio. De hecho, gastaban los dos flashes, gastaban los dos ultimates. Flash que deberían tener bastantes integrantes, si no todos excepto Jinx, en la siguiente pelea de Warlocks. Sí, realmente. Y aparte lo importante, Yasuo no ha gastado absolutamente nada. Tiene tanto el teleport como este destello disponible. El Naso lo aparece en 15 segundos. Esto va a ser vital. El anterior ha sido muy gratis. Hay que ver ahora si pueden pelearlo de tú a tú. Hemos visto que Galio tiene un daño muy a tener en cuenta. Pero claro, en el momento... Lo bueno es que Jinx no tiene Flash. Entonces, si le inician, el problema es Yasuo. Taliyah tampoco está en un buen punto de la partida. No está haciendo, en este caso Juta, no ayuda mucho al equipo. Es verdad que... No ayuda mucho. No ayuda. Empezamos bien. Perdón, perdón. Lo he visto claro. Se me ha encendido la bombilla en la mente, lo siento. Apágala. Vale. Apaga la bombilla. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, Naso en vivo. 35 segundos para que aparezca el siguiente dragón. Dragón que, por cierto, ya es el anciano. Tienen mucho ojito con esto. Bueno, sí, es el anciano que... Bueno, ha habido tan solo tres darones en esta partida. No han podido stackear muchos. Pero un infernal que le vendría bien multiplicar al equipo de Ravens. Y uno de montaña que le vendría bien multiplicar al equipo de Warlocks. Y sí, yo tampoco he entendido... El Varus quedándose a mitad de vida por quitar un War. Madre mía, Maokai. La que le está cayendo, pobrecillo. Skin de Yasuo Talador. Este árbol que no vale para nada. Pues ahí está. Se lo lleva. Fuera, fuera. Ha sido el Maokai que más pronto ha muerto de lo que he visto en mi vida. Minuto 35 me dices que Maokai va a durar 6 segundos y no me lo creo. Y además con chaleco de cadenas, con Tabi, con una malla de espinas. Con un rostro que también te otorga mucha vida y regeneración. Ha dado igual. A Yasuo ha dicho... Me da igual. Me da igual. Como si te quieres poner 78 chaquetas y abrigos de piel. Cuidadito el Baron Nashor. Lo van a intentar robar. Jarvan, por la gloria. Por la gloria de Demacia. Métete, Jarvan. Vamos a ver quién se lo lleva. Es para el equipo de Warlocks. Warlocks no ha conseguido devolvérsela a Sejuani, la que le había hecho en el dragón. El jungler del equipo de Warlocks. Así que ahora tienen Baron Nashor. Maokai está muerto. Jarvan está muerto. Yasuo, que están siéndose ese dragón anciano. Así que lo tiene muy, muy fácil el equipo de Warlocks para cerrar la partida desde este punto. Esto debería ser ya de los brujitos. Esta primera partida que hacemos aquí en el streaming. Ahí está. El dragón anciano que se hace Yasuo solo. Y acaba full vida. Comprendo. Si se ha hecho Maokai, pues un dragón anciano, pues... De normal dura más un Maokai que el dragón anciano. Pero bueno, el inhibidor que está cayendo el segundo. Volvía a aparecer el anterior, pero vamos, vamos. ¿En qué mal momento ha vuelto a aparecer? En mal momento. He sido justo el inhibidor más corto de la historia. Y se van. ¿O se va...? No. Se van todos. Se ha ido Rakan. Se van todos. Bueno, iba a salir ya... Jarvan, pero tiene el Baron Nashor. Y tiene el dragón anciano. Sí, podría haber presionado bastante más, sí. Podría haber acabado la partida. Pero bueno, a ver, supongo... Vamos a romper una lanza por los chicos. Es al mejor de uno. No hay que arriesgar. ¿Vale? O sea, por ese lado lo puedo entender. Jinx aún no tiene el destello. Lo va a recuperar en los próximos segundos. Son cositas que, bueno... Estamos 12 de oro por delante. Yasuo está full build. Jinx está full build. Estamos mejor que ellos. Así que si estamos mejor que ellos, ¿por qué vamos a perder el siguiente Teamfighter? Pues parece que prefieren regular. Me ha dolido un poco en los ojos. Así que prefieren recular. Comprar un poquito más de cosas para el resto de personas que no están full build. Y volver a la carga. Pero deberán hacerlo pronto antes de que se les acabe ese buffo del dragón anciano. En verdad da igual. Te va a estar la calle superior. Nosotros dos están los inhibidores recién tirados. Por tanto, calle superior. Los cinco juntos. O Yasuo que puede ir a hacer el freestyle como si ha hecho toda la partida. No hay ningún problema en ello. Y ya simplemente por desgaste van a acabar tirando la base. Van a tener que ceder o las torres de Nexo o este último inhibidor. Pero reculan con el Nashor. No los veo convencidos. Tienen miedo. Parece que están esperando a que Yasuo se junte con ellos o a que aparezca. De verdad sorpresa. No lo sé. Mira, mira. Se va a lanzar a Maokai. Cuidadito. Yasuo se cruza a Maokai. No lo está poniendo pantalla. Pero también está Yard. Van por la zona. Veremos si Yasuo se quiere hacer el uno contra dos o el uno contra el mundo. Tiene una oleada muy grande de súbitos aquí arriba con el Nashor. Que han desperdiciado un poquito por hacer tiempo. Bueno, ahí están los minions cañón. Que van doliendo en la torre. También hay super minions en las torretas de base. Está Gali limpiando ahí. No sé por qué nos están abalanzando. Ahora sí, por fin consiguen acabar con esa torre. Llegaba la ulti de Maokai. Los gatitos por regreta del invocador. Que de poco valen. Se intentan abalazar sobre Jinx. Llega la entrada del héroe. Pero frenaba muy bien Talilla. A este Jarvan, el rey de Demacia. Que no podía abalanzarse sobre la de carry de Warlocks. Cuidadito. Que Shenling acaba con Marquinhos. También acaban con la vida de Maokai. Por ahora es un uno por uno. Ebrus que consigue atrapar a Varus. Ojito. Peligro, 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 peligro. Otro uno por uno. Consiguen acabar con la vida de Jarvan. Pero está saliendo mucho mejor para Warlocks. Yuta. Que acaba sin dudar con la vida de Galios. Shenling que se va para afuera. Ojito. Que pueden cerrarlo aquí. Ojito. Varus. La que te va a caer amigo. Te han puesto la cara guapa. Cirugía estética. Por parte de Stardust. Y cuidadito que Rivera puede ser el siguiente. Da igual que sea un tanque. Madre mía. Lo que pega el Samurai. Lo que pega Yasuo. Aniquilados. Ace. Para el equipo de Warlocks. Van a acabar con la torre. Y la primera victoria de esta segunda jornada es para el equipo de Warlocks. Estos brujitos que se hacen con la primera victoria de esta jornada número 2. Los cuervos. Que no han visto oportunidad. El plan no era malo. Pero quizás demasiado aguante. Demasiado tanque. Jarvan que no tiene que entrar bien todo el guerrero. Y también el Varus. Que claro. No puedes hacer nada contra un Yasuo. Que va como va. Y bueno. Y si encima hay una pelea tonta. Jinx se queda. Cuatro asesinatos. Ya no hay juego ahí. Hay poquito que hacer. Hay poquito que hacer. Además lo ha quitado muy bien. Sejuani se metía en el momento correcto. Conseguían matar a Jinx bastante rápido.